Hola parce, este es tu canal que no tiene un saludo, aunque este es uno. Parse, básicamente la historia de Dunkin Donuts comienza en el año 1914. Pues parse verá que como humanidad en esos tiempos estábamos en guerra, así que las mujeres preparaban, por decirlo así, unos ponquecitos con azúcar que más exactamente eran churros y se los entregaban a los soldados. Fue aquí donde se popularizó por primera vez la dona o el churro, porque más exactamente al principio era un churro. Entonces se popularizó porque era fácil de comer. Para este tiempo era fácil ver que los hombres eran tipo como... ¿Qué hace más? ¿Qué hay de comer rápido? Porque es que me tengo que ir a disparar un AK-47. Parse, o sea que la gente que disparaba AK-47 mantenía con hambre y comía donas. Exacto pequeño team, comían churros más exactamente. Puesto que estos eran demasiado fáciles de preparar, ¿no? Era como que tener la masa, tener la azúcar, se servían con café. Mientras que en 1916 están haciendo William Rosenberg. Fue el fundador, es el fundador de Dunkin Donuts. A sus 14 años abandona la escuela para poder trabajar y ayudar con dinero en la casa. Parse, ¿y qué trabajo consiguió a los 14 años? Si a los 14 años no le dan trabajo a nadie. Exacto, querido Tim. Pero pues él lo logró a sus 14 años, comenzó a repartir telegramas o periódicos a las casas mediante una compañía. Entonces gracias a su experiencia trabajando en esto de telegramas, terminó finalmente a los 21 años siendo gerente nacional de ventas de helado. Así que el chaval, por decirlo de alguna manera, manejaba de 40 a 100 camiones de helado. Puesto que este trabajo lo realizó desde los 21 años hasta los 27 años. Y a los 27 años tuvo una idea. Puesto que en la fábrica de helados donde él trabajaba, daban un refrigerio a los empleados, el cual no era fácil de masticar de alguna manera. Y a los empleados no les daban el tiempo correspondiente pues para tomar su lunch, para comer sus onces. Y pues así como era en la empresa de él, eran en las otras empresas. Así que lo que decidí hacer es crear unas mini cafeterías. Y al inventarla se da cuenta de algo. Básicamente de que el 40% de la producción que daba sus mini cafeterías, era por producido de ventas de las donas y del café. Así que para William Roserberg fue como bingo, voy a vender solo donas y café. Y eso fue lo que hizo, vender donas y café. Así que su primer prototipo de Dunkin Donuts fue fundado en 1950. Que básicamente Dunkin Donuts viene a significar como remojando rosquillas. Y pues parce, algo super raro que le pasa a la marca, es que en el 2019, la empresa oficialmente quita el Donuts y queda solo Dunkin. Exacto parce, aquí debería estar el Donuts, pero solo está el Dunkin. ¿Cuál se le antoja a usted, parce? A mí se me antoja a... Obviamente es de Chispita, ¿no? En Chocco, aquí está, ¿no? Es el como el más exotic, usual de Oreo. Este es un pap. Ush, poquita, poquita. Ah, sí, sí, señor. Gracias. Dale. Uf, parce. Vamos, vamos, vamos a probar esto, a calificarlo. Nivel de esponjosidad. Básicamente leí que una de las curiosidades de Dunkin Donuts es que el café tiene una regla dentro de las franquicias. Si el café no es servido en 20 minutos, entonces ese café ya no sirve y lo tienen que cambiar. Así que preparan un café fresco para cada persona. Ya han pasado 5 minutos de que me lo sirvieron, vamos a probarlo. Yo que soy un experto en el café le voy a decir si esto es real o es un fake. Uy, sí, está bueno. ¿Para qué? Ah, severo. Severo, marica. El vapeador, el vapeador, el vapeador. Pruébelo, marica. Él me dice qué tal está. ¿Qué? ¿Qué le falta azúcar? No sabe como a Nescafé, ni sabe a máquina, sino que sabe molido. Sabe como al tinto mañanero que uno espera recibir en el eje cafetero. Último bocado y la calificación es 4 de 10. Exacto, parce, 4 de 10 es una dona sobrevalorada, puesto que Don Segundo las prepara igual. O sea, no tiene algo que uno diga como, uy, si eso lo tiene Dunkin' Donuts y no lo tiene la panadería, ¿no? Como, digamos, lo podrían hacer las papitas de McDonald's. Que es como que las papitas de McDonald's no las puede copiar Don Segundo. No las puede copiar nadie. Porque tienen cierta esencia, cierto proceso de automatización. Mientras que esta dona es como, sí, una dona, una dona normalarica. A lo bien. Mientras que el café, parce, sí sigo opinando que está re bueno al café. ¿Cuánto lo califique? ¿7 de 10 o 9 de 10? Exquisito. Chau. 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 Música Parse, ¿cuáles son las donas más vendidas a nivel mundial? Excelente pregunta, pequeño Tim Pues verá, parse, que las donas más vendidas a nivel mundial en la franquicia de Dunkin' Donuts son La Boston Cream La Chocolate Glazed Coffee La Frosted Donut Y la Jelly Filed Exactamente Parse, básicamente, este tipo de donut El Jelly Filed Lo recibía yo cuando estaba en el colegio Exacto, el gobierno que daba este tipo de donut Pero nunca sabía que era una de las donas más vendidas en Dunkin' Donuts Pero ahora ya que lo analizo y lo recuerdo Porque cuando uno la abre, se ve así Es como que uff, todo el centro líquido de mermelada Esta mañana cuando entré a la página Me llevé una sorpresa re pro En cuanto al tema de publicidad lo hacen demasiado bien Porque vea esta imagen, analícela Es como que pague 9, llevé 12 y llevé un cono gratis Es como, oh my god Mientras que por otro lado, algo que sí vi demasiado pro en la página Pero que yo no lo noté en la tienda Tal vez eso solo lo vendan en la página, ¿no? La Box Creativa Y pues, parse, la Box Creativa me gustó Uno quiere preparar su propia dona Entonces es como que le dan la cajita Con los 5 churros Y ahí le dan todo el tipo de salsas que usted quiera Y pues, parse, referente a William Roserberg No sé nada más de él No sé qué pasó con su vida No sé si se gastó la plata en Rolls Royce Pero lo que sí sé es que en el 2002 Falleció Pero dejó un legado, ¿no? Dejó un legado de donas Así que pues nada, parse Solo nos queda esperar Que nos depara para el futuro con Dunkin' Donuts Seguir asistiendo Seguirán diciendo que tienen 90 donas 90 tipos de sabores Y uno va a la tienda y se encuentra con 16 A nivel mundial Dice que compite en café Con Starbucks y con McDonald's Como que ellos tres son los que más venden café Starbucks, McDonald's y Dunkin' Allá va Gordon Gordon no sabe que en el día trabajo Como Bruno Díaz Y me hago pasar por el Daniels El aprendizaje que tomamos de esta historia, parse A nivel de emprendimiento Es que así como William Roserberg lo pudo ver Las oportunidades están Pero hay que saber ver Hay que saber mirar Él tuvo el suficiente tiempo para notar Esta necesidad en las fábricas Y pasar de crear una mini panadería A crear un imperio Como Dunkin' Donuts Pero bueno El caso parse Es que eso fue todo por el video de hoy Así que espero te haya gustado Lo hayas disfrutado Parse recuerda que eres una persona Muy importante para mí Y sin nada más que decir Yo te tengo una pregunta ¿Qué prefieres? ¿Una dona de Dunkin' Donuts? ¿O una dona Moth?